Resumen de noticias. Amplían cubos para el servicio premilitar, también flexibilizan algunos requisitos. Transportistas acercan Ministerio de Gobierno, piden intervención a los puntos de bloqueo en Achacachi. Se va acumulando la basura, calles y avenidas invadidas de escombros. La población de Alteña se queja. Ruedores en una escuela, la alcaldía atendió el reclamo y comenzó la fumigación. Presunto violador en serie, tenía fotografías y videos. La policía detuvo al sujeto que dice ser inocente. Investigan casos de violación. En una semana se reportó 10 casos donde están involucrados taxistas. Los hechos se dieron en la madrugada. Inician búsqueda. Joven de 17 años desaparece tras salir de una brostería. Los padres están desesperados. La obligaba a desnudarse a golpes. El sujeto grababa la agresión a su pareja. Los videos llegaron a las redes sociales. Bolívar recibe a Oriente. Los celestes necesitan ganar para hacer segundos en la tabla de posiciones. Strong es visita a Blooming. Baja las temperaturas. La gente busca cómo protegerse del frío. Aquí algunas alternativas. Todo esto y mucho más en La Revista. Resumen de Noticias.